El licenciado Miguel Silveria Silva Con el especialista Que han unido El alto rendimiento Con la rehabilitación Y también las notas con los fonoaudiólogos Pero la pregunta que hace la gente ¿Se aplica a todos los casos en rehabilitación Miguel? No, mira Cada caso Es individual Se pudiera llegar a aplicar Pero va a depender Generalmente de la Particularidad De cada persona, de cada paciente Por ejemplo De la intensidad que tenga la lesión Si la lesión le deja una secuela Motriz muy importante O lo deja prácticamente En estado comatoso Obviamente que es distinta La participación que hace Un especialista a otro ¿Por qué? Porque es importante aclarar La rehabilitación motriz La recuperación del paciente Depende muchas veces O un porciento muy importante De la conciencia de la actividad Que tenga el paciente Ese es un primer principio De la rehabilitación motriz Si el paciente no está consciente De qué hacer Por qué hacer Y cómo hacerlo Va a ser muy complejo Muy difícil Que él pueda tener Una recuperación importante ¿Por qué? Porque hay una parte Como decimos Como es rehabilitación motriz Hay una parte De esta rehabilitación O un porciento muy alto Donde tiene que ver Participación activa Del paciente En la estructura Que haga Del trabajo de rehabilitación Del movimiento que hace Hay un porciento Más pequeño Que se va De acuerdo Al estado agudo O crónico Que tenga el paciente Se va invirtiendo Hay un estado De más pasivo O activo Cuando el paciente Está en estado comatoso Es más pasivo ¿Qué cosa quiere decir Más pasivo? Donde el terapista Tiene que participar Más en el trabajo En básicamente Mantener las amplitudes Articulares Con movilizaciones Claro Todo lo que no se usa La máxima Todo lo que no se usa Se atrofia Entonces Aunque voluntariamente El paciente no puede hacer Le mantienes La movilidad externa Siempre Yo le doy Le digo eso Principalmente A los familiares Que obviamente En el momento Que pasan Cuando tienen A un ser querido Pasando por una situación De estas características Es desesperante Y es entendible Y más cuando La relación pariente Es muy cercana Madre e hijo Padre e hijo Que tiene que tener Eso presente Porque todos dicen Hasta donde va a mejorar Cuanto va a mejorar Se va a recuperar Igual que antes Que le pasó El ACV El accidente O la enfermedad Yo siempre Les digo De forma general Para que tengan Una idea Ya sea aquí O en cualquier lugar Que sepan eso Va a depender Mucho De la conciencia De la actividad Que tenga su familiar ¿Por qué? Porque es rehabilitación Motriz ¿Qué quiere decir motriz? Movimiento Toda la infinita Actividad Que nosotros Desarrollamos En el cerebro Su manifestación externa Es movimiento muscular Seguro Sin lugar a dudas Tengo que seguir Con preguntas Y quiero complementar Un poco Si me termino el tiempo En este programa El próximo Lo siguen Muchas gracias Bueno Como no Muchas gracias El licenciado Miguel Silveño Silva Centro Argentino Cubano de Rehabilitación Ahora a la pausa Pero 17 días Hasta la próxima semana Gracias 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 Gracias.